Concluyó en la Universidad de Ciencias Médicas el décimo congreso de la FEU que tuvo en el debate de la plenaria las inquietudes de los jóvenes galenos y tecnólogos de la salud. Los clientes tienen que ser capaces de llamar a la atención, organizarse un colegio de trabajo con la masa en parte de una estabilidad en todos los niveles a nivel de organización y universidad. Desde el compromiso profesional, la interacción y atención a los jóvenes residentes y estudiantes en las unidades sanitarias, la necesidad de fortalecer el trabajo en las brigadas y la residencia fueron tópicos destacados en la cita. Bueno, yo digo que no se puede hablar de preparación política ideológica sin hablar de historia, sin hablar de cultura y sin hablar de valores. Para mí esos son elementos directamente proporcionales a lo que es preparación política ideológica y eso es lo que distingue a la juventud, a la juventud de la Federación Estudiantil Universitaria. Asimismo, se abordó la preocupación con la bibliografía actualizada, las prácticas estudiantiles, los elementos de comunicación médica y la necesidad de resolver el reclamo de la radiobás universitaria por ausencia de audios. La bibliografía médica, sobre todo la de ciclo clínico, debe de ser actualizada y deben de ser protegidos los sectores que aprecen. Al término del Congreso Universitario, se estimularon a los cinco delegados a la magna cita de la organización. El camarógrafo Ernesto Martínez y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.